Hola, mi nombre es Silvia Galán, soy propietaria junto con mi marido del Centro Ípico El Paseo, donde trabajamos junto con Lula Baena. Lula apareció en nuestras vidas hace aproximadamente tres años y estamos muy contentos de trabajar con ella, nos ha aportado muchísimo. Desconocíamos por completo, no estábamos acostumbrados a trabajar pie a tierra, que es lo que ella hace realmente, y nos ha aportado muchísimo como personas y además nos sentimos muy bien porque en cada sesión nos damos cuenta de la ayuda que damos a otras personas. La mayoría de las veces estamos a corto o largo plazo, pero en general ayudamos a otra gente. Y nos hemos dado cuenta que pie a tierra se pueden hacer muchísimas cosas con los caballos que desconocíamos por completo. Son unos grandes facilitadores y, ¿qué me voy a decir de los caballos? Es que no es, no es que amemos los caballos, es que es nuestro estilo de vida. Simplemente vivimos así.